RUX CATAMON 2, la zapatilla más rápida y reactiva de la marca americana para correr en la montaña. Una zapatilla de sólo 275 gramos y una talla 43. Europea ideal para todo tipo de distancias, desde una media hasta una ultra. Eso sí, para correr rápido, para runners de peso ligero, peso medio. Estas zapatillas pesan, por ejemplo, 40 gramos menos que las calderas o 30 gramos menos que las cascadillas. Una zapatilla nueva espuma, DNA Flash, más reactiva, con diferentes densidades. Con una suela que ya veis, multitaco, con 4 milímetros de altura, perfectas para terrenos grasos y compactos. Es muy versátil, con una placa de roca que nos va a proteger de rocas raíces, pero también nos da cierta propulsión. Una zapatilla más protegida, con un drop de 6 milímetros, con 31 milímetros en la zona del talón, 25 en la zona delantera del pie y con un precio de 170 euros. Pero antes de comprar, compara precios. Runea.com